y me dijeron, ¿te gusta billar para candidato? Le dije que sí, porque lo conocí a ese muchacho por Tacuarembó. Sé que está acostumbrado a luchar por la vida. Además, criticó a quienes en campaña recorran los barrios y en ese sentido, Mujica dijo que hasta se ponen campeones para ir a esos barrios. Los que nunca anduvieron por las cloacas no tienen idea de lo que está pasando allá abajo. En declaraciones con la prensa, Mujica agregó y cuestionó las referencias de la candidata de la coalición, Laura Raffo, sobre el Montevideo olvidado e incluso imitó al economista. Lo vemos. Bueno, eso fue parte de lo que dijo Mujica. Ayer y también lo que habíamos recordado antes. Y recibimos justamente a la candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor, Laura Raffo. Buenos días, ¿cómo estás, Laura? Buen día, ¿cómo están? Bienvenida. Gracias. Bueno, y a raíz de esto, ayer veíamos en una conferencia de prensa tu respuesta hacia el expresidente José Mujica. Sí, una respuesta que yo intenté que fuera contundente porque creo que estamos muy cansados de las groserías, del destrato. A mí en particular, además, me cansa que Mujica me estigmatice por ser mujer, hable de cómo me visto, de si me pongo tacos, no me pongo tacos. La verdad, tengo casi 47 años, los cumplo mañana, pongo lo que quiero y cuando quiero, ¿no? Entonces, realmente me pareció que teníamos que dar un mensaje fuerte de rechazo a ese tipo de expresiones, a esas groserías, a esa manera de dividir, de acentuar la grieta entre la sociedad. Creo que eso no conduce a nada. Y yo estoy parada en un lugar diametralmente opuesto al que está parado Mujica. La verdad que tuvo mucha repercusión lo que dije, me sentí muy respaldada. Hay mucha gente que está cansada de sus groserías. Bien, y siendo al Montevideo olvidado, que es parte de la discusión, no solo con Mujica, ¿no? Con el resto también del Frente Amplio, en eso también se basa tu campaña. Y también hay muchos estudios y encuestas de asentamientos, del nivel de pobreza. Pero me imagino que también tenés otros estudios de lo que dicen ellos, de qué es lo que pasó en estos años que estaban peor. ¿Desde dónde partieron hasta dónde llegaron? Primero lo que niegan es, primero comenzaron a negar que nadie estuviera olvidado. Pero yo te soy sincera, no solo fui de Champions al Montevideo olvidado, también tuve que ir de botas de lluvia, con paraguas, con pilot. ¿Por qué? Porque llueve, se inunda en las calles, corre agua, mana agua. En el noticiero ustedes lo han mostrado, lo que son las condiciones de vida de la gente. Gente que vive en viviendas donde no tiene baños, donde el techo se le llueve, sale y no sale a una vereda, sale a una cuneta que en general está mal cavada, si es que la hay, sale a una calle de balastro prácticamente inexistente y va por pasadizos viendo si tiene que saltar un tramo enorme lleno de basura o si tiene que atravesar una cañada que arrastra desechos también. Lo vimos en Brazos Unidos, lo vimos en la vivienda de Padre Cacho, lo hemos visto en muchos lugares de Montevideo. Hay 330 asentamientos en Montevideo. Son más, respondiendo a tu pregunta, el último informe del Ministerio de Vivienda que es del año 2018, ya da cuenta que en 2018 había 12 asentamientos más que en el último informe que se había hecho y de 2018 a esta parte han crecido también los asentamientos. El último ejemplo es Santa Catalina que comenzó a formarse a principios de año. ¿Cuál es la explicación que vos encontraste? ¿Hasta qué punto las responsabilidades son de la Intendencia? ¿Hasta qué punto son del gobierno nacional? Son compartidas. Pensando en que en realidad, y hemos visto al propio Daniel Martínez participando de la entrega de llaves de realojos de asentamientos. Son compartidas las responsabilidades sin lugar a dudas y por eso yo lo que digo es que no se perdona que en 10 años de bonanza económica en el cual hubo un gobierno nacional del Frente Amplio y una Intendencia del Frente Amplio no hayan podido coordinar las políticas públicas para aliviar y darle condiciones de vida dignas hasta 120.000 personas. Yo no digo que no se haya hecho nada. Yo conozco y estudié el plan de mejora barrial, el PI, son planes de relojamiento de asentamientos, algunos puntualmente se han hecho. Lo que faltó acá, y lo he hablado con técnicos del BID, con técnicos del Banco Mundial, porque incluso con gente que ha trabajado en el realojo de asentamientos, y ellos todos te dicen que lo que faltó fue una coordinación de Ministerio de Vivienda, Plan Juntos, Intendencia, faltó un esfuerzo mancomunado y unido para transformar esa realidad. Es lo que nosotros proponemos, porque cuando vos querés cambiar la realidad de un asentamiento, obviamente de los 330 asentamientos no se pueden tratar por igual, porque hay algunos que ya están casi regularizados, donde los vecinos han mejorado incluso el barrio, como en el barrio Capra, por ejemplo, que yo estuve ahí, no están en una zona inundable, las calles ya están en mejor estado, las cunetas están hechas, y hay otros asentamientos, como puede ser el Aquiles Lanza de Brazos Unidos, el que visitamos Nuevo Yauri, esos asentamientos están ubicados en zonas realmente muy carentes, donde es muy difícil regularizar. Entonces, obviamente, hay que hacer un plan asentamiento por asentamiento. Y en esos planes hay que tomar en cuenta que hay que actuar con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Vivienda y con el Mides, porque no es tan sencillo. Yo el otro día estaba en el cerro y cuando visitaba, hay todo un asentamiento al lado del Parador del Cerro, que era un lugar, todos sabemos, espectacular y que sería realmente un lugar de un potencial turístico para Montevideo, increíble. La gente de ese asentamiento, al cual obviamente no le llegaba el saneamiento, me decían, bueno, pero yo no me quiero mover de acá. O sea, que también hay que trabajar mucho con el Mides, también hay que trabajar mucho la parte social, porque es gente que quizás se crió ahí, nació ahí, y que por lo tanto tiene muchas raíces y es difícil de trasladar. Entonces, hay que tomarse muy en serio el tema de los asentamientos. Se hicieron cosas, pero fueron esfuerzos muy puntuales y debería reconocer, creo que todos los candidatos de Frente Amplio deberían reconocer que queda muchísimo por hacer en esa materia y por lo tanto deberían sentirse contentos que todos los candidatos, sean del partido que sean, visiten a las personas que viven esa realidad y estén proponiendo soluciones como las estamos proponiendo nosotros. ¿Pensás que desde el Gobierno Nacional va a haber más apertura a trabajar en esa coordinación si vos sos electa? Yo creo que el Gobierno Nacional está abierto a coordinar, sea cual sea quien gane la intendencia, porque es un Gobierno Nacional que ya hemos visto que está muy abierto al diálogo, a sentarse a conversar con todo el mundo. Lo que sé es que tengo buena relación, ya he hablado en varias oportunidades, me he juntado con la Ministra de Vivienda, con el Ministro de Desarrollo Social, y el plan mismo que nosotros presentamos para Montevideo Olvidado, que tiene que ver con acceso a terrenos, mejora de la iluminación y la seguridad, cambios en los recorridos de los ómnibus, limpieza sostenible de los basurales, sistema de recolección de recibos adaptados y fortalecimiento de las policlínicas. Son todos planes que también los hablamos con los distintos ministerios que tendrían que apoyar, que son el Mides, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Vivienda y también hace por las policlínicas. No sé que es una coordinación múltiple. Exactamente. Laura, en cuanto a la recuperación de los barrios y de las zonas de los vecinos, también se ha dicho, bueno, pero no se ha olvidado, por ejemplo, la zona del MAM o del Antel Arena. Bueno, nosotros estamos hablando de 120.000 personas que no tienen condiciones de vida dignas. ¿Cuáles serían las otras zonas que hay que recuperar? ¿Qué ideas tenés? Lo que nosotros pensamos es, primero, lo de los asentamientos que acabamos de hablar, que es absolutamente prioritario, por eso nuestro plan dijimos es único y urgente. Sí, esas son necesidades primarias. Son necesidades básicas, exactamente. Luego tú tenés un tema transversal a todos los barrios, estés en la zona del Antel Arena o estés en la zona del MAM, la basura. Es un problema que a todos los barrios afecta, más aún cuando te alejas de la zona céntrica porque es donde empiezan a estar los basurales endémicos. El tema de la basura, nosotros lo tenemos entre ceja y ceja, es un tema que hicimos un plan de acción, no solo con los partidos que integran la coalición, sino también con el PERI y que pasa por tomar la real responsabilidad por parte de la Intendencia de hacer una recolección diferenciada de residuos en todos los barrios de Montevideo. Hoy existe recolección diferenciada solamente en un municipio, en el municipio B, y la gente siente que no es parte de la solución. ¿Por qué? Porque ve que todo se termina enterrando en la usina Felipe Cardoso 2.600 toneladas de basura por día. Y por lo tanto, a las personas nosotros lo que le tenemos que mostrar es una Intendencia que se preocupa del tema y que garantiza que el esfuerzo que ellos puedan hacer en su casa realmente se recolecta de manera separada, va a plantas de preclasificación y se entierra lo menor posible. Que terminamos sacando riqueza de los residuos. Y creo que esa es la gran diferencia que estamos planteando, hacerlo de una vez y hacerlo bien. Vuelvo al cruce con Mujica. ¿A quién representa Mujica hoy? ¿Representa solo a sí mismo? ¿Representa todo el Frente Amplio? Los pongo con las dos opciones extremas. Supongo que no será ninguna de las dos, pero... Es un expresidente del Frente Amplio. Él, cuando dijo esas palabras, estaba en un acto de cierre de Villar. Villar después se desmarca o al mismo tiempo, porque dice esas palabras y él en entrevistas dice, quien lo apoya es el MPP, y él termina diciendo que no sabe si votó al MPP. Entonces, yo creo que representa un modelo de Uruguay y de Montevideo que no queremos ver más, porque es un modelo que incita al odio, que incita a la separación, a discriminar a quien piensa distinto, y por lo tanto se para en un lugar que ya no queremos volver. Yo creo que los uruguayos votaron realmente por un cambio, y a la gran mayoría de los uruguayos no les interesa ver esta división que está planteando Mujica. Pero bueno, obviamente forma parte de un partido político, representa al sector que apoya a uno de los candidatos, y en definitiva es responsable como líder de su partido político y como expresidente de la República, porque no es menor un expresidente de la República hablando en este nivel, usando un micrófono y un estrado para insultar. Entonces está representando en cierta medida al partido del cual forma parte. Supongo que hay mucha gente del Frente Amplio, votantes del Frente Amplio, que por supuesto no están de acuerdo con lo que él dice. ¿Y qué le dice a ese elector que siente que la elección, el Frente es muy fuerte en Montevideo, que tiene una interna poderosa, que para incidir justamente que esa visión del Frente no sea la que gane, piensa votar en el Frente a otros candidatos que no representan la visión de Mujica? Yo lo que le digo es que me vote a mí, que me dé una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. La brecha entre el Frente Amplio y entre la coalición a la que represento se ha achicado notoriamente en estos días. Pero es grande, ¿no? No es tan grande. Hay dos últimas encuestas que nos dan una diferencia de 10 y de 9 puntos, es decir, que con subir 4 puntos y medio ya estamos en un empate. Si esa gente que está en la duda, como decís tú, porque no se siente representada, quiere realmente un cambio, yo lo invito a votarme. Yo me comprometo a que si soy electa intendenta, voy a dejar absolutamente todo en la cancha para solucionar los problemas que le preocupan a la gente de Montevideo, porque creo que el centro tiene que ser eso de las personas, para solucionar el problema de la basura, para hacer un Montevideo limpio, para hacer un Montevideo ágil, para hacer un Montevideo que nos incluya a todos, solucionar de una vez por todas que no exista un Montevideo olvidado. Entonces le pido a esa gente que me dé la oportunidad. A mí no me da vergüenza pedir el voto, porque me siento absolutamente responsable de tener que cumplir con todo lo que estoy planteando y que lo dejé por escrito en un plan de gobierno. Entonces yo le pido esa confianza. ¿Que votantes del Frente Amplio pueden votar de él? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros en los distintos barrios nos topamos con gente que ha votado al Frente Amplio y que hoy no los vota. Hay votantes del Frente Amplio que han votado a este gobierno. De hecho, hoy por hoy, este gobierno tiene un 60% de aprobación en Montevideo, es decir, que lo aprueba no solamente gente que votó al gobierno, sino gente que votó al Frente Amplio. A nosotros nos parece que la gente lo que quiere es que le solucionen sus problemas de todos los días y buscando esa solución quieren buscar a la persona que mejor se lo solucione. Y a mí me ha pasado, tanto en el cerro como el otro día, en 40 semanas que se me acercó una mujer así y me venía directo, directo y me miraba y yo dije, bueno, ¿qué me vendrá a decir? Uno está preparado para todo, ¿no? Y me dice, mirá, yo votaba al Frente Amplio, pero te vengo a decir que me gusta que estés acá, me gusta que seas valiente, que te hayas parado acá en el barrio, o sea, terminó sacando foto conmigo, todo. Entonces, las personas, yo siento que nos van a dar una oportunidad porque ven que estamos haciendo un trabajo serio y acá no se trata de banderas y ideología, acá se trata de solucionar problemas de todos los días, la basura, la iluminación, el transporte, las veredas rotas, las calles rotas. Laura, recién hablabas de las encuestas y te iba a preguntar por 12 spots que son un poco ambivos en el mensaje, uno tiene que ver con las encuestas, que es la lista uno, que habla de la candidata que lidera las encuestas y eso fue muy cuestionado, y el otro, que hablabas de los datos de tu vida y decís, empecé de abajo. Mucha gente dice, bueno, ¿qué es empezar de abajo para Laura Raffo? Te hablo primero del primer spot, que es el de la lista uno, lo que dice ese spot es lo que muestran las encuestas, que cuando tomamos por candidato soy la candidata con mayor intención de voto y el spot termina diciendo para que le gane a los tres juntos, votala. O sea que creo que el spot lo explica bien. Empezar de abajo, en mi caso en particular, es haber tenido el privilegio de que me hayan dado una buena educación y a partir de ahí construir todo sola. Me conseguí mi primer trabajo sola, mi segundo trabajo sola, mi tercer trabajo sola y todo lo que fui construyendo lo hice sin que nadie me ayudara. Me lo gané a mérito propio. Y eso para mí es, en mi caso, el haber empezado abajo. Otro te dirá... Yo creo que la mayoría de las personas, digo, los que tuvimos la posibilidad de tener una educación y empezar a trabajar, a la mayoría nos pasó eso. Obviamente, cuando uno empieza de abajo y dice empezar de abajo, muchas veces hablamos de otras situaciones donde la pelearon fue mucho más difícil y el llegar realmente fue un camino duro. Yo creo que el mucho más difícil o mucho menos difícil... ¿Quisiste separarte un poco también de la figura de tu padre, la política o empezar de abajo como empecé totalmente... Porque, digo, tampoco es que empezaste la política de joven. No, yo la verdad... No seas joven, digo, pero que recién ahora arrancás. No, no, somos muy jóvenes nosotras, Laura, pero más allá de eso, digo que recién ahora estás incursionando la política. No, la verdad que separarme de la imagen de mi padre, no, porque a mi padre lo quiero muchísimo y he aprendido mucho de él. Es una persona de valores, así que nunca diría algo en un spot para separarme de mi padre. Yo a lo que me refiero... No, no quiere decir que no lo queda. Hay muchos políticos que trataron de separarse un poco de la imagen de mi padre y no quiere decir que lo hayan dejado de querer. No es mi caso, no es mi caso. Yo creo que es importante el valor de construir por uno mismo. Yo creo que es muy importante el despegarse del prejuicio de que haya gente que le vienen las cosas regaladas. A mí en particular, nada me vino regalado. Pero bueno, hay una desigualdad en el Uruguay en los puntos de partida que no se puede negar. En los puntos de partida, sí, lamentablemente una brecha que se acentuó durante el gobierno del Frente Amplio respecto a la educación y por eso fue lo primero que aclaré. Tuve el privilegio de tener una buena educación. Porque lamentablemente en Uruguay... Permitime terminar la idea. Lamentablemente en Uruguay, lo dicen las pruebas PISA y lo dicen los distintos análisis internacionales, en el Uruguay, las personas que van a la educación pública, las personas que van a la educación privada, las personas que salen de contexto económico más desfavorables, terminan con menor posibilidad de terminar el liceo que las personas que salen de otro tipo de contexto. Esa es una brecha de educación enorme. Es una brecha que a todos nos tiene que preocupar. Y no estaba antes... Y que, por supuesto, es una brecha que se acentuó. Sí, lo dicen todos los análisis. Es una brecha que se acentuó. Igual el punto de partida es anterior todavía. Hay gente en esos barrios que justamente tú nombrabas que ya al nacer está en desventaja, ¿no? Y por eso nuestro compromiso, ¿no? Creo que si esos temas no nos preocuparan, no tendríamos un capítulo entero de nuestro programa dedicado a eso. Y te digo, te agrego algo más que me parece muy importante. Yo me topo en el Montevideo Olvidado con mujeres que están realmente en una situación dificilísima. Mujeres que están... que tuvieron un embarazo adolescente, que hoy tienen tres, cuatro, cinco hijos, que están pegadas a su casa y que no logran la autonomía económica. Y porque me preocupan muchísimo esas mujeres es que firmamos un compromiso por las mujeres el otro día en la sede con todas las legisladoras y con las candidatas a alcaldesas y a edilas de la coalición donde nos comprometemos no solo a pelear porque haya igualdad entre hombres y mujeres, sino también pelear porque haya igualdad dentro de las mujeres. Para mí es un compromiso enorme. Yo cuando veo a esas mujeres que no logran tener la autonomía económica, que quedan metidas en una situación de violencia, que quedan pegadas a lo que se llama técnicamente el suelo pegajoso, que es el que te pega a la tarea no remunerada de cuidar niños, ancianos y de no poder tener tu propio trabajo, realmente mi compromiso es enorme para poder ayudar a esas mujeres a que salgan de esa situación y adquieran la autonomía económica que las mujeres necesitan para terminar los círculos de violencia. Eso es un poco lo que te decía Leo. Obviamente para las mujeres siempre es más difícil, pero en ese contexto donde de repente la historia se repite y se repite, el empezar de abajo, digo, para una mujer en ese contexto, salir y poder hacer una carrera universitaria, y eso realmente es difícil. En muchas generaciones para atrás es verdad que se acentuó, pero el camino es muy difícil. Y por eso firmamos ese compromiso, porque es muy difícil y porque yo me comprometo, así soy electa intendenta o en cualquier punto de mi carrera política voy a estar comprometida con esas mujeres. ¿Qué pasa? Ahí el abajo es mucho más abajo, ¿no? Le molesta el abajo. No, no, te llamó mucho la atención y fue muy comentado, por eso te lo queríamos preguntar. Y yo te lo contesté. Vean. No, te iba a cambiar de tema. Dale. Uno de los temas inesperados de campaña fue el de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo a partir del proyecto de ley presupuestal que se remitió al Parlamento. ¿Qué visión tenés vos sobre cómo has manejado ese asunto y la propuesta del Ejecutivo concretamente? Sí, respecto a la propuesta del Ejecutivo, yo eso lo empecé a comentar enseguida. Es una propuesta, como tú decís, porque es un proyecto de ley, los proyectos de ley entran al Parlamento para ser debatidos. Yo ya me había reunido con legisladores de la coalición y estábamos de acuerdo en que en el debate era necesario otorgarle un rol a la Intendencia de Montevideo también en la Unidad Agroalimentaria. Pero en eso estaba, estaba comenzando el debate y por parte de la Intendencia se tomó una medida muy de fuerza que fue, bueno, ahora los terrenos no se los cedo más y creo que ahí se cortó el diálogo. Entonces yo coincido con la primera parte, con la parte de dialogar, no con la parte de cerrar el diálogo. ¿El diálogo no venía cortado a partir de que el Ejecutivo manda un proyecto en el cual, sin previo aviso a la Intendencia, que era la que venía liderando ese proceso? Yo creo que cuando tú mandás un proyecto de ley, es eso, es un proyecto de ley. Es una propuesta para debatir. Si no hay coincidencia, precisamente se debate. ¿Y se debate dónde? En el ámbito parlamentario, donde están los que nos representan a todos porque fueron elegidos por nosotros. No me parece que eso sea cortar el diálogo. Lo otro sí. Dado el rol que ha tenido la Intendencia en todo este proceso, ¿qué lugar crees que debería tener? Creo que tendría que tener un rol donde estuviera presente. A mí me parece bien que esté el Ministerio de Ganadería en la gobernanza. Ya estaban en realidad, ¿no? Estaban ambos. Ahora lo que se estuvo planteando, en todo caso, fue que el Ministerio de Ganadería liderara esa gobernanza. Sí, y que la Intendencia en realidad desapareciera y quedara únicamente en todo caso a través del Congreso. Sí, con eso ya yo te comenté que con eso no me parecía adecuado y que me parecía bien ir hacia un rol más activo. Bien, Laura, ¿te quedaste con ganas de debatir? Bueno, yo creo que la gente se quedó con ganas de que hubiera un debate, ¿no? Me parece que estos intercambios que se dan así, arrancamos hablando de las palabras de Mujica desde un estrado y un micrófono. Creo que no es la manera. Creo que la manera es sentarse en la misma mesa, mirarse a los ojos e intercambiar así. Yo creo que cuando uno está al lado, se dejan del lado de los agravios y se habla mucho más de las ideas. Creo que hubiera sido muy sano. Obviamente no se dio. Nosotros igual... Y ya en esa entrevista que hiciste mencionado y que hablaba del MPP y se había votado, ¿no? Él dijo que votó en Lima. Dijo que se quedó con ganas de debatir con Dios. Pero, ¿y él podía debatir? ¿Se lo impidió su fuerza política? Bueno, yo, es bravo que una fuerza política te impida hacer las cosas, ¿no? Ayer le preguntábamos a Mariana Pomiez en ese último día, el electorado indeciso qué perfil tiene. Decía que tenía un perfil más bien de centro. Algunos podían ir para el lado de Martínez, otros para Raffo. ¿Le vino bien la polémica con Mujica justamente para, en este recta final, poder polemizar con una figura que representa justamente un electorado muy diferente? Yo no sé si es que vino bien. Lo que sí sé es que no podíamos dejar pasar esas groserías una vez más. Yo necesitaba realmente contestarlo. Antes de hacer esa contestación, estuve recorriendo distintos puntos de Montevideo. La cantidad de gente que me hablaba del tema, no era yo la indignada. Obviamente, yo contesté puntualmente algunas cosas por mí, pero también sobre el final dije que estaba contestando porque no solo me había faltado el respeto a mí, sino a todas las personas que piensan distinto. Creo que sí que ese electorado de centro piensa diferente a Mujica, tiene un punto de vista diferente. Obviamente, es un electorado que nos puede apoyar. Yo lo dije más temprano, yo pido el voto. Pido el voto para tener una oportunidad, pido un voto de confianza y me comprometo a hacer las cosas bien. Laura, ¿y qué pasa si no llegás a la Intendencia? ¿Cuál es tu futuro? Mi futuro es seguir en la política, pero creo que podemos llegárnosle, realmente. Estamos viendo en la calle, estamos viendo en la militancia y en los vecinos un gran interés en poder cambiar cómo se hacen las cosas, en que haya una alternancia en el gobierno de Montevideo. Así que creo que podemos llegar realmente y a eso apostamos. Laura Rafa, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. ¿Presentado?